muy buenos días trabileros estoy en Mualwal porque aquí se encuentran las cascadas más famosas de filipinas o por lo menos las más fotografiadas desde camiguin tomé dos ferries y luego un bus para llegar a Mualwal en la isla de Cebu aquí se encuentran las kawasan falls famosas por sus altos y el color turquesa de sus aguas para llegar hay que ir a la avenida donde se encuentra el shopping y tomar el bus que va directo a las cascadas si no hay un montón de formas de llegar hay motos hay triciclos tenés gente que te va a llevar todo el tiempo pero bueno yo lo hago barato 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 el bus que ustedes tienen que tomar tienen que ser vato se lo toman como les dije en la parada de bus de Mualwal igualmente todo el mundo está gritando kawasan cuando viene incluso así que no se preocupen que lo van a descubrir ya llegamos al lugar lo primero que tienen que saber es que va a haber un montón de gente que los quiera llevar a hacer cañoneering o saltos por las cascadas porque hay varias cascadas acá es la actividad número uno y la verdad que yo la recomiendo porque la vi en un vídeo y está muy buena pero sale 1300 pesos filipinos es bastante caro así como 20 dólares un poquito más de 20 dólares así que piensen lo si está en su idea lo pueden hacer yo no lo voy a hacer hoy voy a dedicarme solamente a recorrer las cascadas a las que se accede que caminando la primera cascada como ven el color del agua está fantástica si quieren venir que no haya mucha gente tienen que llegar alrededor de las 7 de la mañana como estoy yo ahora y como verán no hay tanta gente y van a tener la cascada para ustedes solos tragelero llegamos a la segunda parte de las cascadas o mejor dicho a la segunda cascada lo que tiene interesante esta es que puedes llegar hasta ahí abajo por medio de esa balsa pero te cobran 300 pesos 300 pesos por la balsa o sea se juntan de a varios y van bueno ahora estoy yendo hacia la tercera cascada son tres y esta es la que más alejada está obviamente y en la que más difícil acceso tiene más y y y y y y y Ok, hay que pasar este puente y está bastante dudoso Vamos, el último Zafamos travederos Estas son las terceras cascaditas, son mucho más chiquitas pero están muy buenas para bañarse porque tienen varias lagunitas como pueden ver Y acá, algo muy divertido, tirarse con las hojas ¡Ya! ¡Ya! El motivo por el cual les dije que vinieran temprano es justamente por la cantidad de gente que hay después de las 9 de la mañana que es cuando llegan todos los tours Así que la mejor recomendación que puedo darles La mejor recomendación que puedo darles es que vengan temprano Lo van a disfrutar muchísimo más Para moverse por Filipinas hay vans, hay buses, hay shipneys pero lo más común son los famosos triciclos Los triciclos son una especie de moto con un acoplado en su costado y lo vas a ver por todas las ciudades es la mejor y más barata forma de moverse en distancias cortas ¿Qué más se puede hacer en Mualwal? Snorkel y buceo ¿Por qué? Porque en este lugar hay un montón de peces pero sobre todo se encuentran las sardinas que son unos peces son unos peces las sardinas que se mueven en grupo, en manada entonces abajo del agua vas a ver todas las sardinas juntas y te puedes sacar fotos espectaculares Ahora vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 Travelleros, terminamos el viaje por Filipinas déjenme decirles que ha sido uno de los países del soeste asiático que más me ha gustado su gente, sus paisajes, la diversidad marina que tiene es realmente impresionante se los recomiendo muchísimo y espero que hayan disfrutado mucho los videos Yo estoy en el aeropuerto yéndome hacia un nuevo destino que obviamente lo van a ver en los próximos videos.